Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de nada, si queréis comprar monedas recordad que tenéis una página rápida y fiable en la descripción, también os hice un tutorial de compra por si os interesa y además con el código PICA os hacen un 10% de descuento y nada más chicos, dicho esto pues empezamos con el vídeo. Bueno chicos, otro partido, he vuelto a poner a Konoplianga porque a ver, Bruma me gusta mucho pero se cansa muy rápido y yo que sé, tiene poco gol y encima así con no sé cuánto tendrá de química en esa posición, no sé, 6 o 7, por ahí va, da igual, yo creo que Konoplianga al final va a rendir mejor y bueno, le gana química con sus compañeros y Williams también lo pongo del principio, tiene 7 de química, da igual, bueno, lo dicho, no sé si luego pondré a Kovacic porque yo con Modric no juego bien chavales, no sé, no me cae convencer del todo, lo veo muy débil físicamente, joder, joder, madre mía, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez creo que es el último, ah no, tiene uno de Megondema, pero no, joder, 92, media 92 de los últimos, Bale, James Iniesta, Madrid, bueno, esos no deben de defender bien, Odin, joder, bueno, los laterales son laterales ofensivos así que hay Konoplianga y Lasz pueden tener una buena autopista, joder, gol portugués este, macho, vaya, contra vaya equipito me pone, ¿no?, el Lea Sports, bueno, a ver, si le gano a este ya, ojito, eh, no, sí que noto ya que esto es tercera división, sí, no me quiero imaginar ya la primera como será, bueno, estos suelen ser los más malos, ¿no?, bueno, ahora es cuando me meto una paliza y quedo de gilipollas, pero no sé, los que tienen equipazos suelen ser los más malos, vamos a ver, ahí está, que grande Jesús Gámez, a ver, mierda, ahora tengo que jugar con cabeza, que no me intimide ahí el equipo que lleva, James, Iniesta y Modric en su mediocampo, así que, ojito, vamos, Lasz, los millones se las suda Lasz, uf, el Cristiano va chetado, bueno, este partido va a estar divertido, eh, pero yo, bueno, lo estoy presionando bien arriba, le está costando sacar el balón, bueno, a ver, Modric, qué tal las tira, por fin tengo un tirador más o menos bueno, vamos, Modric, no, cabrón, uy, el centro de Jesús Gámez, vamos, joder, Lasz de cabeza, pero cuánto, si es malísimo de cabeza, tío, no sé cuánto tiene, 50 o 60 de cabeza y marca, y el centro, y el centro de Jesús Gámez, es surrealista esto, joder, centro de Jesús Gámez, que es cojo con la izquierda y gol de Lasz Vangura de cabeza, no, vamos, Pepe, eso es, que suba líneas, vamos, corre, corre, uy, madre mía, no, madre mía lo que le había hecho, uy, 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 vamos, uy, falta, ay, ya me iba, ya me iba, vaya miradita le había hecho, Ay, 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 a ver si hay alguien aquí para pasársela, venga, Williams, boom, joder, qué mal tiré, ¿dónde vas, hombre? Me motivo contra equipos así Ay, en el tiro, no me jodas, Carvajal, corre, madre mía, Penaldo, este se vino arriba, arriba, eso es, uy, qué bueno, Vamos, uy, lo que le he hecho Ay, tengo que aprender a hacer bien el pase atrás, que me Me sale demasiado flojo siempre, no me ha tenido ni una ocasión aún el tío, eh Madre mía, es que este por nombres tiene el mejor equipo posible de la BVA Ahí está, bueno, final de la primera parte Uf, bueno, estoy jugando bastante mejor que él Solo ha tirado una vez, ni lo recuerdo A ver si le marco otro y ya Uf, ya jugó más tranquilo Vamos a probar el long shot de Enzo Vamos, Enzo Uf, hizo un extraño ahí el portero, eh Vamos, eso es, otra Ay, mierda, me equivoqué, tenía que haberlo hecho para el otro lado No, tío No, ya me lío, joder Vamos, Alves Joder, James, no pensé que era tan rápido, eh Tengo que probar a ese también Nada, esa es mía Alves, cógela Vas a probar el centro rápido Uy, qué bueno Otro de las de cabeza Uy Bueno, a este parece que le gusta James, ¿no? Cada vez que la coge le pega Uy Vamos No, en el tiro Me cago en la puta ¿Cómo le puedes ganar por cuerpo a Williams? Joder Tiene algo bien ese Echetao y a Sergio Ramos Mira, Las Vamos, mátalo, mátalo Esa es ¡Vamos, Las! No, al palo, joder El palo de todos los putos partidos, tío Tenía ahí la sentencia ya contra este equipazo Mierda ¡Qué bueno, Pepe! ¡Uy! ¡Joder! En el FIFA 15 eso salía Tipos del portero, eh Así, ahí por la banda Joder, si lo sé le hago a Selena Joder, estoy fallando mucho, eh Uy, que solo está este, ¿no? ¡Vaya saque! Madre mía Tacón ¡Tira, joder! ¿Por qué no tiras? Está faltando definición Es lo que me está faltando hoy No, hombre, no Corre mucho Penaldo, tío Carvajal ¡Oh, qué bueno! No ¡Madre mía! Y me marca el gol ahí de rebotes Que da mucho asco esto, tío Alves, que siempre las deja muertas No, si al final voy a tener que poner a Bravo Como me decís muchos de vosotros ¡Qué gol de suerte, tío! ¡Qué puto asco, macho! Al menos no fue de Penaldo el gol Ah, un gol de rebote Yo dominando todo el partido A ver si le marco, joder No, hombre, no Mira, paso de pasarla ya Voy a intentar jugar a mi manera Regateando ¡Uf, Godín! ¡Madre mía, Godín! ¡Vamos! ¡Las! ¡Solo tú puedes! ¡Las! ¡No! ¡Qué tiro de mierda! ¿Por qué no tiras fuerte? Vamos, otra más Madre mía Está teniendo mucha suerte Me está cabreando ya, eh ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Jódete! ¡Vamos! ¡Coño! Tenía que darte la oportunidad Con Oplianca Sabía que ibas a marcar ¡Joder! ¡Qué grande! ¡Cómo se fue el sol ahí por el medio! ¡Vamos, hombre! Con tu puto equipazo Y la suerte que estás teniendo, macho Ah, minuto 90 ya ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Se acabó? ¡Vamos ahí! ¡Joder! Le he ganado a este equipazo, chavales ¡Madre mía! Hoy me merezco like más que nunca, eh ¡Madre mía! Hoy sí que me merezco like Ganarle a este puto equipazo Ya os dije que... Bueno, el tío no era muy bueno Lo que pasa es que, claro Con esos jugadores Pero ahí está Ya lo decía yo A mí... Los que me joden son eseros Que tienen equipos como el mío O más o menos como el mío ¡Joder! Con el Arantes este El portugués Vaya equipito me llevaba, eh Bueno, la posesión Le he ganado En tiros Menos mal Ahí al mejor Las como siempre Pero a ver el equipazo que tenía ya ¡Joder! Cristiano Ronaldo Neymar Sterling Ah, hizo cambios luego en el descanso Griezmann Vamos, tenía a los mejores el tío Y en el banquillo tenía a Toure A Müller A Guameyang Y a Robben ¡Joder! Y cambió a Luis Suárez ¿Cambió a Luis Suárez? A James Y a Bale Bueno, pues este tío Como que no ha comprado monedas, ¿no? ¡No se enoje nomás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.